Hola amigos, soy el Bartas, soy el Bartas, soy el Bartas venimos a ver este Shafi Ramadani, mi querida amigo odio, ven a estar en la planta de Playa mi guardia mi querida amigo chiqui, la tres fle, vela, la tres fle, bona, la tres fle, belulo y mi Playa, todo el mundo mi querida amigo ven a estar en la planta de Playa muchas de las de su lado, muchas de los pueblos ven a mi lado mi querida amigo, estas tres fle, vela y Playa Mambo Mekramiko, las sonorilias restan 3 mil penas, la morro restan 3 mil burguas Mekramiko, la mucha de los pueblos del mundo vengan a mi hablando Mekramiko. La monaramo es el primer de la Mekramiko, aunque vivo a los pueblos de la Manga Língo Mekramiko, que es la Estralónica Mekramiko. Sí, yo vivo las vengan a mi hablando Mekramiko, mi nombre es la Manga Língo Mekramiko, que es la Nándome es el primer de la Manga Língo Mekramiko. Esta es la HALATURISMO Mekramiko. Mi estoy haciendo mucho, que mi papas, que mi papas portan la Manga Língo Mekramiko. Papas hablan en Franando, que es la Japón, que es la HALATURISMO Mekramiko, que es la HALATURISMO Mekramiko, que es la HALATURISMO Mekramiko. Es como un poco de la Ipanabimpo. Ah, bueno, estamos hablando de turismo. Pero lo que es muy importante para nosotros. Esto es muy importante. Esto es totalmente muy, 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 muy. Pero si no quieres venir a mi país, no te preocupes. Porque, you know, me can't be going. Me can't be going. Me can't be going. Me can't be going. Me can't speak in languages. No me can't come. Me can't be going. I'm not waiting for you. i was waiting for you because i am you know i am a guiding so i can guide how it is you know from nacque nacqueta australia here here don't forget me a karamikou venio me hablando me a karamikou dan tuan porfiris me estaba firma me karamikou ne porque suscríbos me a tonalo me está firma dan tuan porfiris no just like a video